La noticia en Guatemala presenta Elevador Chapin Con menos 30 puntos Un pido en la fregada A la Junta Monetaria que fijó ayer en 3% El interés de la plata que le presta a los bancos privados Para que ellos se le aparecen de vuelta al gobierno al 7% Bonito negocio Con menos 10 puntos Abajo en el sótaro Los diputados insisten en la ley de bancos Así el Estado cubriría con nuestros recursos Los resultados de los errores de los banqueros Lástima que no compartan las ganancias con el pueblo Con cero Ni chicha ni limonada Duelo de dinosaurios El diputado Mario Taracena de la UNE Llama a chocho y trasnochado al diputado Fernando Linares Beltranena Mejor ríamos para no llorar Con más 10 puntos Arribita buena onda El vocero presidencial dijo No vamos a aceptar instrucciones en inglés Ni en taiwanés ni en mandarín Lo cual es correcto Pero nos preguntamos si las traducen ¿Las aceptarán o no? Allá en la cumbre En lo máximo con 30 puntos El congreso integró la comisión pesquisadora Para el antejuicio contra Jimmy Y dio solo 5 días para emitir informe Realmente no les debe tomar más de 5 minutos Decidir